que nos va a explicar cómo maquillarse para una videollamada, cómo maquillarse para hacer home office. ¿Es similar el maquillaje al que usamos habitualmente? ¿O hay que tener cuidado con algunas cuestiones? La reina de todo esto es nuestra querida amiga Mavi Autino. Hola, Mavi. ¿Cómo estás? Hola, Mavi, Mavi, Mavi. Chicos. ¿Estás maquillada para este home office? ¿Te lukeaste, Mavi? ¿Cómo? ¿Te lukeaste? Yo no estoy peinada, pero aparte, yo estoy trabajando, chicos. Ustedes que están preguntando eso, ¿hay que hacer curso de maquillaje online? Está buenísimo hacer curso de maquillaje online. A ver, hay un montón de cursos que son como medio difíciles, ¿no? Si te tienen que explicar, gas, ¿cómo hacer? Pero un maquillaje, sí, porque ves el producto, ves cómo lo está haciendo, digamos, es una súper buena iniciativa y es el momento para aprovechar, para hacer estos cursos. Entonces, vamos a hacer una especie de el trailer. Vamos a hacer una especie de resumen de cómo, brindando pequeños tips, podemos estar presentables para una salida, como la que estamos haciendo en este momento, vía Skype, o estar presentable para un home office, o para la reunión de padres, que empieza a ser también vía Zoom. Claro. Y te empiezan a mirar, ¿viste? Viste, vos tienes una madre que está impecable, y la otra madre que está, ¿viste? Con el coso, así el pirincho, todo, oliendo a lavandina. ¿Cómo podemos resolver, con pequeños detalles, estar presentables en un home office? Totalmente. Un dato que es fundamental, sí o sí, usen un protector solar. Se los digo, lo dije siempre, pero hoy lo estoy experimentando. ¿En serio? Realmente siento que, con tanta luz y estando frente a la cámara todo el tiempo, necesitamos sí o sí tener puesto un protector solar, porque si no, aparecen estas pequeñas manchitas. No. Que las estoy intentando a no querer. O sea, nosotros que estamos en un estudio, bajo estas luces, tendríamos que tener primero protector solar y arriba el maquillaje. O algún tipo de base que viene con un poquito de protector. Sí, todas las bases vienen hoy con protector, pero si la ayudamos con un protector, mejor. ¿Por qué? Porque uno, las compus o los celulares, los tenemos muy a mano, y a veces, para determinadas cosas que hacemos, le ponemos como lamparitas alrededor para estar más iluminados, o nosotros los maquilladores usamos nuestro aro de luz. Todo eso afecta mucho más que adentro del estudio, que las luces son como más lejanas. No, mira. Te estás bronceando sin saber. Pero yo vivo con el ring luz. Yo con un velador LED. Chicos, yo voy al grano, porque si no, después me retan que tal. Dale, dale, maneja todo. Maneja todo, que sos la que sabe del tema. Gracias. Fundamental, un corrector de ojeras para taparlas y una base de maquillaje. Bien. Lo podemos hacer con los dedos o lo podemos hacer con un pincel. Quienes somos maquilladores, necesitamos el elemento correcto, que es el pincel, y lo que tenemos que hacer es poner muy poquita cantidad y del mismo color de la piel en el surco de las ojeras, de esta forma, poquito en el surco de la nariz, para disimular el nacimiento de este surco, y luego lo vamos a espumar. Para hacerlo rápido, lo podemos hacer con el dedo. Con los dedos, ok. Genial. Yo cada vez que digo, a ver, lo voy a hacer con los dedos, que no sé qué, y cuando termino de hacerlo me doy cuenta que no tengo ni una servilleta ni nada para limpiarme los dedos. Siempre termino con las manos sucias cada vez que digo, ay, voy a probar con los dedos. Bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestros aliados a la hora de maquillarnos es el hisopo y el papel tisú. Eso es fundamental. Ok, no tengo ni papel tisú ni hisopo yo, nunca. Papel higiénico. Papel higiénico. Claro. Hacé la fácil. Tocita de... Sí. Está bien. Le voy a poner el neceser nuevo que me regalaron. Claro. Hisopo y papel tisú. Ay, me estoy moviendo toda. Pará, dejá la cámara aquí, está loca. Bueno, pero ¿qué querés? Estoy conectada, estoy buscando productos. No es fácil. Ok, yo por vos, viste, porque por ahí haces un giro y aparece un señor desnudo. Claro, no, por favor. Hay que cuidar, ¿viste? Hay que cuidar, yo te cuido a vos. Felicitaciones. Pueden pasar. Pueden pasar. Que no se cruce tu marido, Mavi, por atrás. Pero yo haría eso, si mi mujer estuviera haciendo home office en este momento, le haría cualquier morisqueta del otro lado de la cámara. Me la pasaría haciendo de eso. Yo hay veces que estoy dando clase y aparecen mis hijas por atrás y se me hacen las chistosas y demás y yo la tengo que pilotear, ¿eh? Ok. Te digo. Sí, pero el chiste de la hija es distinto al chiste del hombre, de la pareja. Ese chiste es un poquito más subido de tono, habitualmente. La semana pasada entra una, me trae un pedazo de torta que había hecho. Al segundo aparece mi marido y me trae un pedacito de queso brie que estaba haciendo. Yo dije, me están jodiendo, estoy dando una clase y me están haciendo todas cosas que encima engorda. Claro, trajeron un matafuego a la vez siguiente. Bueno, ahí estamos aplicando todo lo que es la base. Esto es base. Acá estoy aplicándome la base que es del mismo color de mi piel y lo estoy uniendo con el corrector de ojeras, pero no lo encimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuanto menos producto tenga en esta zona que es tan finita y que por lo general tenemos líneas de experiencia, mejor que no se note. Líneas de experiencia, muy bien, líneas de experiencia. Una vez que tengo bien esfumada la base, lo que voy a hacer es elegir, siempre, perdón, antes de eso, o agarro mi dedo y termino de esfumar bien, porque la base no se tiene que notar. Me gustó el término agarro mi dedo. ¿Con cuál dedo agarro el dedo? ¿Con qué dedo? No, dijiste agarro mi dedo. ¿Cómo agarro el dedo con la mano? Bueno, le paso el dedo por la cara, genial. Y con el pincel o con un dedo terminas de esfumar, perdón, chicos. No, yo soy muy rompepelotas con estas cosas. Bien. Es así. Esto de estar hablando, hacer chistes y maquillándome con el teléfono no sería tan fácil. No, pero está saliendo genial y se entiende. Bien. Una vez que tengo esto listo, la base y las ojeras, la base está. Siempre la cara y se nos va a ver mucho mejor son las pestañas. Yo soy de las que te dice siempre a cara lavada, pero con las pestañas lavadas. Te abre la mirada. Siempre. Ahí te despabila. Parece que estás como un poco más maquillada, entonces lo que vamos a hacer es darle como mucha importancia, en vez de hacerme la canchera así, voy a tener un espejito. Está bien. Pero lo estabas haciendo bien. Igual que bien le sale. De memoria lo estabas haciendo muy bien. Sí, sí. Mientras tanto, estaría necesitando. Vea el espejito que saco. Claro. ¿Lo haces con el lado del aumento? Ay, chicos. ¿Lo haces con el lado del aumento? No, es jodido el lado del aumento. No, porque tenemos una amiga en común que vive con el aumento. No, el lado del aumento es el día que te querés deprimir, tenés que mirarte con el lado del aumento. Si no, no ves. Yo necesito el aumento. Ah, no hay aumento, chicos. Por ahora no hay aumento. Ella vive con el espejito encima y lo lleva a todos lados. El otro día hicimos un vivo juntas y lo contó. Perfecto. Tenemos pestañas. ¿Y qué nos queda, Mavi? ¿Y qué nos queda? Un rubor y los labios. Perfecto. Así de simple. Nada más. Con cuatro pasos. El corrector, la base y sobre todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a contarles que, mientras recuperamos la comunicación con Mavi, Sky Cream es la coloración de alto rendimiento de Silkei Mundial. Rinde 150 gramos. Tiene una fórmula enriquecida con aceite de chía, que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de caras. No queda ni una. Este kit de por las... высок andalias. ... ... ...